Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valencia Cuevas Omar Antonio y sean bienvenidos a mi primer video de YouTube, el cual lo subo con fines académicos, en el cual les presentaré la siguiente reseña. Sin embargo, quisiera decirles algo antes. Si eres una persona como yo, que no tiene el hábito de leer y quisieras mejorar eso, mejorar tu comprensión lectora, agrandar tu lexico, déjame recomendarte un libro para esto, el cual es La Ladrona de Libros. Ok, acá está, como pueden ver. Para empezar, les diré por qué escogí este tema. Bueno, este libro lo escogí para una actividad escolar, porque principalmente lo tenía en mi casa. Es un libro que desde cuando tengo ganas de leerlo, por lo que me lo habían recomendado con anterioridad. Algunos datos del libro. Bueno, el autor es Marcus Zusak, el cual está acá. Es un joven autor de origen australiano, el cual nació en Sydney en el año de 1975. Creció escuchando las historias sobre la alemania nazi por parte de su madre, lo cual lo tomó como inspiración para crear esa novela. Su editorial es de bolsillo. Acá aparece la editorial. Esa presentación como tal es de la segunda edición de Bolsillo México, diciembre de 2013, el cual fue traducido por Laura Martín de Dios. Su fecha de publicación original es de la primera edición, fue en 2005. Los géneros en los que se clasifica el libro están en novela, ficción adulto-joven, ficción histórica y novela de aprendizaje. Esta novela se llevó el premio Michael L. Prince en 2007, y para 2009 había estado 105 semanas en la lista de superpintas de juveniles de New York Young Times. Y en 2013 fue llevada a la pantalla grande, es decir, la obra fue llevada al cine, dirigida por Ryan Penn Person. El libro se divide en lo que serían dispartes, que a la vez están seccionados en capítulos. Esta edición cuenta con 539 páginas, pero puede llegar hasta las 550. Aparecen ciertas ilustraciones, por ejemplo, aquí hay una que otra ilustración, sin embargo, son muy pocas las que aparecen. El contexto se lo dijimos durante la segunda guerra mundial, y desde la perspectiva de una pequeña niña alemana. Ahora una pequeña sinopsis de lo que sería el libro. Al inicio del narrador o la narradora se nos presenta, y poco a poco nos damos cuenta de que es la mismísima muerte. Digo narrador o narradora, porque en el libro como tal no se le da un género, sin embargo, si tuve la película, te podrás percatar de que nos da a entender como que es un hombre. Pero en ese caso nos centraremos en lo que es el libro. La muerte nos cuenta o nos narra la historia de nuestra protagonista, la cual es una pequeña niña llamada Ligien Meninger. Era 1939, la época de la segunda guerra mundial y la época de nazis. La muerte nos relata que ha visto a Ligien Meninger al menos tres veces, en un tren, en un accidente aéreo y después de un bombardeo a una ciudad. En estas tres ocasiones se nos serán revelados durante lo largo de la trama. Al inicio de la trama se nos presenta a los personajes secundarios más relevantes, los cuales son Hans Huberman, Rosa Huberman y Rudy Sternen. Y a lo largo de la trama se nos presentarán otros personajes secundarios igual de importantes. Como ya lo había mencionado antes, la historia es contada por la muerte, nuestra narradora, la cual nos cuenta la vida de Ligien Meninger, una niña de nueve años alemana, que ha sido adoptada por Rosa y Hans Huberman. A lo largo del libro, Ligien Meninger se convertirá en la ladrona de libros. Nos cuentan al inicio que Ligien había encontrado libros de un hombre al que se le había caído, y aún sin saber leer, ella lo guardó. Más tarde aprendió a leer y encontró refugio y consuelo en los libros. Eran tantas sustancias en leer y explorar más que, para saciar su hambre de lectura, tuvo que robar libros en reiteradas ocasiones, los cuales se nos serán contados durante la trama. Y así comienza la historia de la ladrona de libros. Algunos aspectos de la trama que les podría contar sin dar demasiados spoilers, es que la historia comienza con Ligien que viajaba acompañada hacia Múnich, donde iba a ser acogida por una familia, los cuales serían Hans y Rosa Huberman. En Heming Straits, en la casa número 33, donde ella vivirá en lo que sería la trama. La historia tiene un papel fundamental, lo que serían los judíos, la juventud de hitlerianas, los nazis y por supuesto a de Hitler. En relación a esto, los padres de Ligien tomarían una decisión muy peligrosa, lo cual les podría costar la vida. Ya que sin embargo, eso si tú lo quieres saber, vas a tener que leer el libro porque yo no puedo dar las teorías. Rudy Esternil es uno de los personajes más relevantes de la historia, lo cual vivirá grandes aventuras al lado de Ligien y tendrán una historia un tanto complicada pero muy interesante. En mi opinión, mientras yo leía el libro, pude encontrar momentos de felicidad, risa, tristeza, angustia, tensión, enojo, entre otros. Pero bueno, aquí al fin y al cabo cada quien entiende lo que lee de manera diferente. Ahora bien, yo recomiendo leer este libro. La verdad es que se lo recomiendo. Yo no soy una persona a la que le gusta leer mucho, sin embargo, este libro tuvo varios capítulos donde yo quería seguir leyendo más. De cierta manera, pude sentir una conexión. Sin embargo, eso ya dependerá de ti. También, este libro tiene hechos reales, como lo que sería la invasión a la Unión Soviética, a las comunidades latinerianas, y la perspectiva de los alemanes durante la guerra. Y si te gusta la historia, como a mí, posiblemente también te gustaría mucho este libro. Tiene un gran léxico, la verdad es que yo encontré muchas palabras que no conocí, y también de cierta manera puedes aprender hasta palabras o oraciones en alemán, aunque la mayoría de estas sean groserías, la verdad. Y si con eso no te convenzo, déjame decirte o leerte lo que dice acá en la contraportada. Dice, brillante, es el tipo de libro que te cambió la vida. Y esto fue escrito por The New Young Times, uno de los periódicos, o el periódico más importante de Estados Unidos. Aparte, también escribe, merece un lugar en el librero junto al diario de Ana Frank. Esto fue escrito por Yusei Tottenham. Eso nos da... La verdad que sí, dice que debería de ser junto al diario de Ana Frank. Significa que ha de ser muy buen libro, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte, y sin nada más que decir, yo me despido. La verdad que sí, dice que debería de ser muy buen libro, ¿no?